La industria del petróleo y el gas produce 3 mil millones de dólares al día de ganancia. Y solo sigue aumentando. Pero antes de generar algo de ese dinero, tienes que asegurar la tierra, luego dirigir a las personas. Ese es mi trabajo. La primera parte es muy simple. Es la segunda parte la que puede matarte. El mundo ya se ha convencido a sí mismo de que eres malvado y yo también. Por proveerlos de aquello con lo que interactúan todos los días. Extraer petróleo es el trabajo más peligroso del mundo. No lo hacemos por gusto. Lo hacemos porque no tenemos otra opción. La familia de todos trabaja en las tierras. Tiraremos los dados una vez más. ¿Te sirvo más cerveza o algo más fuerte? Deje de beber y quiero más cerveza. Bienvenido al negocio del petróleo. ¡Gracias! 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 Gracias.